Sí, será un partido bastante bonito y emocionante a la vez porque tengo bastante buenos recuerdos de allí y muchos compañeros que mantengo una relación bastante buena. Sí, sabemos que es el único partido, tenemos la suerte de que es aquí en casa y el arranque liguero del equipo no ha sido malo, es bastante bueno, el equipo ha hecho cosas bastante buenas y esperemos que podamos pasar a la eliminatoria. Sí, la verdad es que tuvimos la eliminatoria bastante en nuestra mano y faltando pocos minutos se nos fue, íbamos ganando 2-0 y al final empatamos y en la tanda de penalti nos quedamos fuera. Es una lástima porque es una competición bastante bonita y es ilusionante de jugarla. Sí, es una faceta que se nos ha dado bastante bien y tenemos buenos lanzadores en el equipo y esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero bueno, estamos tranquilos si sea la circunstancia. Bueno, también mantengo buena relación con una buena parte de aficionados, que bueno, como ya sabemos la balona desplaza bastante afición a donde va, sea donde sea y creo que voy a tener un buen recibimiento por parte de ellos. Bueno, quizás el que mayor número de ocasiones tuvo fue Pedro y Pedro es un jugador que necesita muy poco para hacer gol y bueno, el otro día vimos que no estuvo afortunado de cara a puerta y no hay que darle más vueltas al asunto. Lo importante es que el equipo está teniendo ocasiones, que las crea y eso es bueno, a tarde o temprano entrarán. Bueno, la verdad es que me encuentro bastante cómodo. Se ha formado un grupo con gente con ganas de trabajar, con ilusión y sabiendo lo que queremos hacer y la verdad es que es cómodo para un jugador de mi posición. Tener gente tanto por detrás como por delante que tienen ganas de todo es bastante cómodo. Sí, todos estamos bastante ilusionados porque sabemos lo que es y algunos que hemos tenido la posibilidad de llegar hasta ese punto, digamos, hemos disfrutado mucho y bueno, intentamos inculcar a los compañeros que es una competición bastante bonita e ilusionante y que sobre todo para el club es una fuente de ingresos y para nosotros también, el que podamos ir pasando rondas. Sabemos que luego nos tocaría el Tudelano si pasamos, también aquí en casa y ya luego la tercera sería un sorteo. El vestuario está con muchas ganas de que llegue el partido de mañana ya y poder pasar a la eliminatoria.